Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través de la Brigada de Infantería Mecanizada, General Augusto C. Sandino, el 16 y 17 de enero de 2023, cargó 34.25 toneladas métricas de alimentos, incluyendo arroz, frijoles, maíz y cereal, y 712 galones de aceite, en coordinación con la Delegación Departamental del Ministerio de Educación para su posterior traslado y descargue hacia distintos colegios en beneficio de 4.140 estudiantes del municipio de Ciudad Sandino, Departamento de Managua. Esta merienda nos ayuda a incrementar el rendimiento académico en los diferentes modalidades del sistema educativo. El Ejército juega un papel muy importante en el traslado de esta comida. Mayor garantía, mayor seguridad y, sobre todo, la confianza que tenemos nosotros los educadores sobre el Ejército de Nicaragua. Me ha parecido excelente la participación, la colaboración que el Ejército de Nicaragua nos ha brindado, porque se ha dado de una forma ordenada, muy respetuosa, muy amable. Nos han trasladado desde el punto de entrega a lo que son los respectivos centros. Estamos muy agradecidos de todo el apoyo que nos ha brindado el Ejército de Nicaragua con los juguetes y ahora con la entrega de la merienda escolar. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.